conomatopeya de animales opción múltiple el conejo ¿cómo se escribirá aquel sonido que hace el conejo? ¿el conejo crecita? no, quien crecita es el cuervo ¿el conejo chilla? sí, igual que el águila el águila también chilla el conejo al sonido que hace también se le dice chilla ¿el conejo parpa? no, quien parpa es el pato ¿el conejo maúlla? obviamente no, quien maúlla es el gato ¿y el conejo ladra? no, quien ladra es el perro en este caso el sonido que hace el conejo se le llama chillido por lo tanto el conejo chilla espero que esta pregunta y su solución se haya entendido que sigas visitando el canal y nos veamos en una próxima oportunidad chao, chao